Bueno mis amigos, dando el trabajo al taste, ya mero lo terminamos, miren ya empezamos desde allá, desde que empezó el raso del sol, vamos casi a mediodía y ya llevamos todos estos postes, le di chance al chamaco este que pusieron poste, pero este va a ser el taste para las carreras de Buenavista, la fiesta de San Carlos, hay que ver chingados, vámonos por el otro, vamos a hacer el otro, vengase compadre, vamos a hacer el otro, vamos a hacer el otro agujero. Mira, como va, está bien. Ahí estamos mis amigos, y allá al fondo vemos donde van a estar sus camionetas, donde va a estar la familia conviviendo, puede ser su picnic, puede ser su fiesta, toda esa maleza la vamos a remangar para allá y vamos a dejar planito como mesa de billar, para que venga a pasar un rato familiar, va a ser familiar raza, va a ser un fiestononón como nunca. Aquí en la presa, bueno en Buenavista, es lo mismo, puro viachi raza, es nomás, gente trabajando, es lo que hice yo toda la mañana, nomás que le di chance a este vato que le sacara un rato, no, mira. Ahí está, hierro, está quedando bien chingón. Aquí está, 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 aquí está